Bueno, pues parece que ya estamos en directo, así que vamos a dar entrada a todos los que están siguiendo aquí el tema. Muy buenas tardes a todos, amigos y amigas del canal Rufino. Esta tarde nos hemos juntado aquí para poder charlar un poco de partir acerca de la nueva, el lanzamiento ayer por la tarde del Vulcan para X-Plane, ese Vulcan tan esperado y tan ansiado por todos y testear un poquito las primeras impresiones que hemos tenido aquí los usuarios que nos juntamos habitualmente en los canales en los que estamos conectados. Bueno, tengo aquí con nosotros a Jacobo. Muy buenas tardes, Jacobo. No, no me ha muteado, ha muteado el micro. Bueno, está aquí también Radio Sabines. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, Capitán Rufino. Saludos y saludos a todos los que te siguen en tu canal, que nos acompañan esta tarde, esta noche. Muy bien, pues a los que os vayáis incorporando y queráis participar, ya sabéis que tenéis aquí abierto la sección de tertulias con Rufino en mi canal y para poder dar vuestra opinión o preguntar lo que queráis. Además, tenéis el chat en Twitch y en YouTube para lanzarnos las preguntas que os interesen o participar en la medida que podáis. Bueno, pues nada, Carlos. Como decía, ayer tuvimos la noticia de que por fin Vulcan hacía su aparición en X-Plane y bueno, raudos y veloces, corrimos todos a bajarnos la actualización correspondiente y a clicar ese apartado de Vulcan para poder hacer las primeras pruebas. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo han ido esa primera toma de contacto. ¿Qué nos puedes decir tú, Carlos? Bueno, este, primero que, bueno, lamentablemente creo que tenemos un pequeño programa técnico. No sé cómo estará saliendo el audio. No sé si es cuestión del disco porque te oigo como 80, 90% de lo que dices. Entonces, no sé si ahora mismo estás copiando todo lo que te digo. Sí, yo te oigo perfectamente. Bueno, entonces continúo. Mira, las primeras impresiones son altamente positivas y satisfactores. Eso es lo que yo puedo decir. Yo vuelo básicamente, tú lo sabes, pero se lo digo a los amigos que nos siguen, en realidad virtual con un sistema de Oculus, el modelo S de Oculus. Y justamente una de las, le recomiendo que vean un video por allí que tú has puesto en tu canal, bueno, está en inglés, pero se puede poner subtítulo del patrón responsable de creador de Equip Play, jefe de Lamina Research, Austin Meyer, en la cual él explica qué es Vulcan, cómo funciona, por qué lo cambiaron. Y uno de los objetivos de Vulcan era mejorar el rendimiento a corto termo de los usuarios que vuelan con realidad virtual. Y yo he constatado la mejora, pero bastante, un paso hacia el frente muy importante en cuanto a fluidez. Es fluidez y sobre todo un problema que teníamos, que tenemos mucho, no solamente la cuestión de los FPS, sino la cuestión de la fluidez y esa especie de, eso en inglés le dicen Suttering, que es como una especie de tartamudeo de las imágenes, que está ligado al sistema OpenGL, que por su procedimiento, por la manera como él funciona, hacen unas micropausas, que son un poco más largas o cortas según lo que va a ser. Y el paso nunca es decir que ahora la simulación, cuando estemos viendo por la ventanilla y que estamos viendo el paisaje, es sumamente fluido. Y como si hemos ganado en performance, esto me ha permitido activar otras cosas, las sombras, los reflejos y verdaderamente estoy bastante impresionado con este paso adelante del X-Plane 1150. Sí, efectivamente, una de las cuestiones que más se había comentado en su momento, sobre todo para, como dices, para la gente que tiene realidad virtual, la gente que vuela con las gafas de realidad virtual, eran esos pequeños tironcitos al cargar escenarios, al hacer movimientos. Eso es muy molesto porque una de las características más importantes de las gafas son la inmersión dentro de la cabina. Y bueno, yo no puedo hablar mucho de eso porque yo sigo con la pantalla y todo el aparataje que tengo aquí, pero efectivamente lo que a unos les afecta por un lado, a nosotros nos afectaba de otra manera. Y bueno, mi experiencia desde el punto de vista de una persona que solo ha hecho una pequeña prueba sin ahondar demasiado, sin hacer demasiados experimentos, ha sido que efectivamente yo me descargué el producto, lo instalé y no a la primera, pero sí a la segunda conseguí que X-Plane empezara a funcionar con su nueva configuración. Y la verdad es que, como recordarás, hice unas tomas en directo desde el Discord y ahí se veía claramente que efectivamente el programa va fluido, el apartado gráfico mejora y en cuanto a los FPS, yo no soy un luchador de los FPS, no es una cosa que me preocupe demasiado en este momento, pero bueno, yo notaba sobre todo la fluidez, la estabilidad de todo lo que se estaba viendo ahí y sobre todo cuando tú ves que estás cargando un escenario complejo con gran cantidad de objetos, con terrenos como los de ORBX, por ejemplo, o los de Spain OHD que normalmente tienen cierta dificultad, pues el programa los cargaba de una manera muy, muy fluida, muy rápida. Eso sí, se nota, yo creo que desde el primer minuto. Otra cosa es que a medida que yo iba haciendo cambios, iba enredando, digamos, iba tocando, pues empecé a tener algún fallo. Estos fallos al final, un bucle de fallos de estos, pues me llevó a tratar de volver otra vez hacia mi X-Plane original, digamos, ¿no? Y debido a la gran saturación que tenían los servidores, no pude hacer una carga correcta, con lo cual volví a cargar el X-Plane con Vulkan por segunda vez, y otra vez la experiencia fue buena. La verdad es que iba fluido, iba bien, pero claro, empiezas a notar la falta, pues de algunos de los add-ons de los que nos acompañamos y que evidentemente todavía, pues no están acondicionados para trabajar con esta nueva versión de, con Vulkan, ¿no? Sí, porque también oímos o pudimos escuchar a varios compañeros que ellos han tenido experiencias un poquito más complejas en ese nivel, ¿no? Y si quieres las puedes contar, Carlos. No sé si me oyes bien, ¿me oyes bien? Sí, te escucho, bueno, sigo, te sigo escuchando con un poco de dificultad. Aparentemente en el Twitch, que lo pongo, pero como hay un desfase, como tú lo sabes, en el Twitch sabe muy bien, pero sería bueno que las personas que te siguen en directo por el Twitch lo escribieran. Pero en el Twitch aparentemente va fluido la voz, creo que en el disco donde molesta un poco. Yo estoy viendo tu cara, estoy viendo el vídeo y quisiera que me puedas confirmar que me copias bien todo lo que he dicho. Sí, sí, sí. Sí, yo todo lo que tú me dices te oigo perfectamente. Te estoy escuchando por el Discord sin ningún problema. Y creo, creo que en el directo también se escucha correctamente. O sea, si alguno de nuestros colegas nos puede informar al respecto, pues se lo agradecemos. Vamos a ver si alguien nos puede decir cómo va en este momento el directo en YouTube. En Twitch veo que va bien. En YouTube no acabo. Me parecía que decía que estaba fuera del aire o fuera de conexión, Rufino. En YouTube. Debe de haber algún problema porque no consigo conectarme. En Twitch veo que sí, en Twitch veo que va muy bien. Pero en YouTube no veo la conexión en directo. No la localizo por ningún lado. O sea que algún problemilla tenemos aquí. No sé por qué motivo, porque teóricamente la conexión se ha hecho, pero no veo. Voy a ver si encuentro la forma. Bueno, de cualquier manera, si por YouTube no conseguimos conectarnos, pues nosotros vamos a seguir con nuestra transmisión. En principio YouTube parece que está enviando datos, pero no sé qué vaina tenemos hoy aquí. Para que no, esto no, o sea, el vínculo está bien. Debe de haber una saturación tremenda aquí ahora mismo porque no veo, está inactiva la emisión y no sé por qué. No veo cómo puedo solucionar este tema de YouTube, que bueno, aprovecho la ocasión para decir que siempre me da problemas. O sea, a partir de pasar por restream, esto da muchísimos problemas. Hay veces que funciona, hay veces que no, así que, en fin, no sé qué más hacer con esto. Vamos a ver si copiando. Vamos a ver. En el panel de control me dice que está enviando datos. Sigue enviando datos. Vamos a probar otra vez, a ver si lo activamos nuevamente. Hay muchos problemas de conexión aquí. Esto no termina de ir bien el YouTube en restream. No sé, lo voy a tener que dejar por imposible, como antes. Y hacerlo por Twitch, porque... No consigo que esto... Bueno, pues nada. Bueno, como decía, para continuar con el tema. Sabemos que ha habido compañeros que han tenido dificultades con las conexiones... Bueno, con la puesta en marcha de X-Plane a partir de esa nueva versión. Y a algunos, pues les pide la clave de entrada, no se la admite. En fin, que tienen algo en el registro que se les ha debido desbaratar porque se han quedado prácticamente... Sin poder hacer la prueba, no se la admite, no se la admite. Ha habido gente incluso que ha tenido que volver a reinstalar el X-Plane desde cero. No sabemos muy bien qué tiene que ver Vulcan con todo esto, pero bueno, lo cierto es que esa es la experiencia que han tenido. Por un lado tenemos a una serie de gente que ha probado y le ha ido bien. Y tenemos a otros, pues que ha sido un completo desastre. Y desde el punto de vista de las configuraciones, pues me gustaría, Carlos, que nos comentaras... ¿Qué tipo de experimentos has hecho tú para ver cómo funcionaba Vulcan en tu X-Plane? Bueno, antes de comentarte eso, yo ahora pienso una cosa, Rufino. ¿Recuerdas cuando el Michael Brown, que es un amigo del Austin, sacó un vídeo unos días antes de la salida del Vulcan, recomendando, dando unos consejos sobre las expectativas que podíamos tener? Y ellos hablaban, él hablaba mucho de una segunda instalación. Yo pienso que normalmente en el pasado, en X-Plane, teníamos la posibilidad de desmarcar esa casilla de las vetas y pasar al instalador y automáticamente él regresaba al punto anterior. Eso nunca había fallado en X-Plane. Nunca me había fallado. Como a mí en algunas vetas, yo siempre decido, como tú, nos ha gustado probar las vetas. Y las he lanzado cada vez que salen una, porque, bueno, pueden decir dancia viva, o pueden decir que nos gusta probar las cosas nuevas, que salen estos, que son avances, y que, por otra parte, eso ayuda a los desarrolladores. Si te gusta un software, te gusta, en este caso, el simulador, una manera de ayudarlos, aunque ellos hacen pruebas, es que tú en tu equipo, tú lo pruebes, no todo el mundo tiene que jugar a las vetas, pero un cierto número no solo tiene que hacerlo, porque esto nos ayuda a ver cómo funciona en el terreno, en otras PC que los que ellos tienen allí en sus oficinas, y esto nos ayuda, si se crashea o tiene problemas, bueno, tú reportas y eso nos ayuda a mejorar. Pienso que, un consejo que podemos dar a nuestros amigos es que, si tienen la capacidad, la posibilidad, se hagan una instalación, segunda instalación, que esa posibilidad se tiene, del X-Plane, una instalación nueva, y entonces, en esa instalación, hagan las experiencias, y prueben el Vulcan, y tengan su Vulcan, su X-Plane, con la 1141 estable, que le vaya bien, y pueden funcionar perfectamente, probar ambas cosas. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pienso que, pienso que ese sería el consejo que les daría a la gente, y volviendo a lo que tú me decías, mira, yo tengo, bueno, mucha gente lo utiliza así, yo tengo el aeropuerto de London City, en Cogodling, en Charlie, que es una referencia, porque además, ahí está el OREX, tienes Londres, que está muy cargado, y allí yo hice unas pruebas con la TVM 900, y los resultados que obtuve, o sea, ahí me permite calibrar bien mi X-Plane, y hasta ahora, como te digo, va muy bien, muy bien, yo pude activar los reflejos, que nunca lo hacía antes, y se ve muy bonito, activar las sombras, se ve muy bien, tuve que ajustar otros parámetros, las texturas, pero, y no puse a tope el número de objetos, pero va muy bien, en ese escenario que es complicado, y si te va bien en Londres, en otras partes te irá muy bien, entonces, nuevamente, con UVR, la mejora está notable y palpable. Sí, por mi parte, yo hice una serie de pruebas también, en el aeropuerto, en el que yo suelo enredar, trastear, cuando hago cambios, que es el del ESO, que es un escenario que conozco bien, y que sé la cantidad de detalles que yo puedo controlar, y que yo puedo ver a simple vista, y bueno, a mí, he de reconocer que me iba bien, además, os lo mostré en el Discord, y yo creo que funcionaba bien. Como digo, luego fui yo el que, y enredando y trasteando, pues al final lié la de Dios allí, y bueno, y dejó de funcionar, pero eso ya es una cuestión mía, y de enredar de manera incorrecta, y de mi torpeza, nada más. Bueno, tenemos aquí a Jatar, José Luis, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues nada, estábamos comentando eso, nuestras primeras impresiones, con el primer contacto, con esta beta de Vulcan, ¿no? Tú que de esto sabes un poquito, ¿qué nos puedes contar? Pues bueno, pues que lo primero, que es una beta, está claro, y como tal, pues tiene sus problemitas, que irán depurando, y hay una serie de cosas que veo que la gente o no ha seguido los comentarios que se van haciendo en el blog de desarrollo de Láminar, o tienen mala memoria. Lo primero, la beta esta, tiene un problema, que es que la desactivación automática de Vulcan a OpenGL, no está funcionando todo lo bien que debiera, o lo bien que nos habían vendido. Hay un montón de escenarios y texturas, incluso aviones con las texturas se están quedando colgados. Por otra parte, he visto de que, y hablo siempre desde mi equipo, ¿vale? No, porque cada equipo, driver diferente, tarjeta gráfica diferente, las circunstancias serán completamente diferentes. Me he dado cuenta de que, me dice que estoy consumiendo muy poca memoria, muy poca RAM, o sea, muy poco microprocesador, y muy poquito gráfica, y en cambio, cuando cambio de un avión a otro, me da un fallo, diciéndome de que, he consumido toda la VRAM. Como digo, es una beta, se reportan los errores, y demás. Hay gente que le está apareciendo problemas en las texturas del interior de la cabina. Como antes decía, eso se comentó en su día en el blog de desarrollo, y de hecho, Ben Submit facilitó una herramienta para que las texturas de PNG se pasasen a DDS, porque si se mantenían en PNG, pues iba a ocurrir ese blurreado que aparece en las texturas. Se pasan a DDS, y no hay ningún problema, pero esto no es cosa que tengamos que hacer los usuarios, esto es cosa que tienen que hacer los desarrolladores con cada uno de sus productos, que para eso lo hemos pagado. Con respecto al rendimiento, yo sí he notado mejoras en el rendimiento, no he visto tan claros los efectos del blurreado en distancia para ganar esos FPS que se vendían. Me he dado cuenta de que el tema, o sea, prácticamente el trabajo que hay hecho es a nivel de shaders, y que hay bastantes avioncitos que están generando problemas por la representación de pantallas líquidas, por ejemplo, la TBM, la representación del ángulo de ataque falla, la lluvia también falla, pero es por el tema de shaders, y otro, el tema del sonido, que no sé exactamente el cambio que hay con el tema del sonido, pero no sé, es algo muy simple el cambio, porque lo que reporté en Dreamfoil y se solucionó en 20 minutos, o sea, tiene que ser algo muy sencillito. El caso es que, bueno, que es una beta que está para que le estemos apretando las tuercas y que le saquemos errores y que depuremos el software lo mejor posible, y bueno, y al fin de cuentas, a mí el tema de Vulcan no me da miedo, hubiese preferido que hubiese sido Vulcan la versión 12 de X-Plane, que se le hubiese dado tiempo a los desarrolladores a cambiar todos los productos a Vulcan y que ese cambio fuese gratuito. Ahora vamos a estar nadando entre dos aguas y siempre vamos a estar en límite cuando ocurra un fallo de echar la culpa a uno o a otro. Uno se lavará las manos, otros serán a lo mejor los responsables y al final el miedo que me da es que todos los desarrolladores esperen a la versión estable y la mina diga que la 11.50 es la última versión de X-Plane de la serie 11 y que nos quedemos como estamos con los aviones en OpenGL y que para Vulcan tengamos que volver a pasar por caja para la siguiente versión del X-Plane 12. Y bueno, pues eso es a nivel de muchos años que llevo con el simulador y viendo los desarrolladores que tenemos y que desde la entrada de gran parte de usuarios de FSX y de Prepar se le han puesto los ojitos como moneditas pues veo un poquito a los derroteros que nos van a venir en ese sentido. Chapo por por el equipo de Totorico Sasso que ha sido el primero que cogió y cambió la librería del pushback y la TBM que la adaptó a la espera de terminar y de solucionar el tema del Shader para poner la lluvia y lo del ángulo de ataque pero bueno y también a Denufoil por el tema del sonido pero el resto de desarrolladores los veo muy parados y que parece ser que quieren hacer de esto una montaña para cuando te en teoría haciendo un cambio de texturas y cambiando la parte de la representación de los Shaders que utilizan lo tienen hecho vamos que no tienen que hacer un avión nuevo ¿vale? que son solamente unas correcciones así que bueno esa es mi mi visión a mí no me preocupa Vulcan tampoco me estoy me voy a centrar mucho en el rendimiento porque esto es la historia de siempre cuanto más sacamos del rendimiento de la máquina más mierda le metemos para que arrastre entonces en el momento de que este estable Vulcan pues supongo que la minar mejorará el agua mejorará las nubes como lo tenía previsto y mejorará otros aspectos visuales que antes por las limitaciones de OpenGL y por los problemas de rendimiento pues no lo llevaba a cabo así que esa es mi historia pero bueno también tenemos aquí los RISEN de cuarta generación a la vuelta de las esquinas con los 16 núcleos 32 hilos y lo nuevo que está diluciendo ahí NVIDIA y AMD es decir que el salto tecnológico que vamos a tener también para este año que viene va a ser un salto importante los ordenadores que hoy en día tenemos van a aparecer del Play Store con lo que vamos a tener para el año que viene así que yo creo que el año que viene vamos a disfrutar bastante mucho del X-Plane y digo del X-Plane y no del FS2020 que cada vez que lo abro más desengaños me llevo ya mira yo al hilo de lo que dices un par de cosas apuntar que yo también he tenido ayer el problema del sonido de repente ayer cuando bueno tenía previsto iniciar otra serie de pruebas pues para seguir enredando con el programa y descubrí que cargaba cargara lo que cargara el sonido no se cargaba me daba una serie de problemas estuve mirando el log no es que yo entienda mucho pero por lo menos para hacerme una idea de por donde venían los tiros y efectivamente hay un problema de sonido y a mí me bloqueaba prácticamente todo no es que fuera un solo aparato sino que bueno abrí varios y tenía la misma pega con todos con eso quiero decir que problemas puede haber infinidad como tú bien dices cada configuración cada PC es un mundo y cada gráfica es un mundo y además lo tenemos todo toqueteado y además es que X-Plane da la posibilidad de meterle mano a muchísimas cosas entonces siempre tenemos los que somos como dice Pureta ansia viva pues empezamos aquí a tocar y se nos va la olla enseguida entonces le metemos cosas que no sabemos si van a funcionar o no cuando las quieres quitar ya resulta que el mal está hecho entonces hay cosas que evidentemente sabíamos que no iban a funcionar porque era muy evidente el X-Vision sabíamos que bueno estaba anulado de entrada yo ya tuve la prevención de quitarlo y bueno pues me imagino que otros programas como el ActiveSky y todos estos addons que le metemos para mejorar pues la meteorología las nubes los colores las luces todo esto pues está ahora mismo chocando con con la con el nuevo lenguaje ¿no? de Vulcan entonces me imagino que efectivamente se tienen que poner las pilas los desarrolladores y me viene muy bien que hayas comentado el ejemplo del desarrollador que hace que hace la TBM y que hace pushback porque Carlos ayer demostró y ahora nos lo contará que efectivamente el Vulcan con la TBM no tiene ningún problema o sea la TBM desde el minuto uno funciona y funciona al parecer bien ¿qué nos cuentas Carlos? bueno efectivamente ese es que había uno de mis favoritos y y lo que comentaba o sea corroborando lo que decía José Luis fue pienso que fue un desarrollador de los primeros si no el primero que que dos días antes un día antes propuso las 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 actualizaciones y en el blog de 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 anunciaban que lo hacían compatible con Vulcan y efectivamente el avión vuela bien casi todo su sistema funciona se envolvemos lo que indicaba José Luis y por supuesto hay una librera un plugin muy conocido que es para la lluvia que se llama Librain que ese 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 hay que corregirlo pero bueno eso eso como comentaba José Luis nuevamente eso afecta los shaders y eso necesita una 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 reprogramación que escriban que cambien alguno el código ese es el gran problema que al cual están confrontados los desarrolladores y y y ese es las la funcionamiento de Equiplane como tú lo comentabas que es que es una plataforma abierta donde las terceras partes funcionan y desarrollan productos unos de pago otros gratuitos que sea aviones que sea eh otro tipo de plugin pero esas son las responsabilidades de los desarrolladores que ganan pasta y que tienen un negocio eso no es la responsabilidad de la mina ahora una gran billyuntiva de saber lo van a hacer gratuitamente ahora con la 1150 o la 51 que pareciera ser el final del desarrollo de Equiplane y lo van a hacer de manera gratuita o dirán hasta aquí trabajaremos usted desactive el 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 vulcan quédese con la 1141 no asugo pero es algo imposible porque eh eh la vulcan tendrá una versión estable claro tendrá una versión estable y como decía José Luis yo pienso que el problema es que la la desactivación de vulcan no funciona pero yo me imagino que en un momento dado va a funcionar y cuando haya una versión estable 1151 52 la que sea en la cual esa opción funcione los usuarios podrán desactivar vulcan seguir funcionando con OpenGL y utilizar sus addons como normalmente lo han utilizado porque yo pienso que no todo el mundo va a hacer el upgrade la 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 mejora para que funcione y lo haga gratuitamente y como hay un Equiplane 12 o como se llame a las puertas que aquí se cierra un ciclo y comienza otro yo me imagino que algunos dirán bueno vamos a hacer un desarrollo pero lo haremos pagar a las personas y bueno así me gustaría que sigamos discutiendo sobre eso buen avance nuevamente lo digo pero como Equiplane funciona con todos esos addons que sean aviones hasta que no los tengamos todos no vamos a poder disfrutar nuestro simulador plenamente entonces la reflexión y la pregunta que nos hacemos es cuándo vamos a poder hacerlo cuándo se van a ir mejorando esos addons esos aviones esos escenarios el OVX necesita una mejora aparentemente bueno tú hablabas de X-Vision vi por allí que sacaron un upgrade que lo hace compatible o pseudo compatible pero hay muchas cosas bueno los shaders que no funcionan que es el núcleo que es el cuerpo de funcionamiento de X-Vision y que indiquen que necesita una entre comillas una programación difícil complicada y que no sé si quieren decir con ellos que la van a hacer pagar o no pero bueno pienso que hay cosas más positivas que las que hemos tenido y otras cosas que necesitarán que necesitaremos tiempo para que mejoren si hombre estamos y siempre comentamos lo mismo redundamos siempre sobre lo mismo pero un simulador como X-Plane esto no es un juego de mata-mata donde tienes un mapa de X que ahí está quieto tú aquí empiezas a cargar kilómetros y kilómetros de pues por ejemplo de fotos de UHD Spain y de luces y de nubes y de un montón de cosas y claro para que todo eso funcione esto tiene que ser una máquina maravillosa entonces hacer un cambio de estas características en un programa tan vasto pues no puede ser fácil y además cuando se permite la entrada de un montón de otros programas que cada uno es de una madre cada uno es de un desarrollador cada uno tiene unas características y bueno no sé igual me tienen que corregir los expertos pero es que hay algunos que que bueno que son capaces de rizar el rizo y otros pues que son más simples por decirlo de alguna manera ¿no? entonces conjugar todo eso con el cambio que se ha hecho en este momento pues a mí se me hace una cosita complicada ¿no? no me parece que sea algo sencillo de hacer no sé cómo lo veis vosotros en cuanto a a que todos esos desarrollos nos obliguen a pasar por por taquilla pues bueno no lo sé no lo sé es probable que sí esta gente me imagino que come tres veces al día como nosotros y tiene que vivir de algo ¿no? pero no sé hasta qué punto hacer ahora como dice José Luis unas correcciones que a algunos les ha bastado 20 minutos para hacerlas pues no sé si a eso hay que darle la profundidad de hacer un producto nuevo y de hacer un marketing nuevo y de que nos obliguen a todos a comprar algo nuevo no lo sé eso bueno en unas semanas o quizás en unos meses lo vamos a ver pero lo que sí es cierto es que el que quiera seguir avanzando con X-Plane en el siguiente escalón que es este pues no le va a quedar más remedio que currar y hacer los cambios que le obligue la plataforma ¿no? yo lo veo muy claro si eso tiene un costo o no ya lo veremos bueno aprovecho para dar las buenas tardes al amigo Nietz muy buenas muy buenas Tony buenas una puntualización soy yo o el micro te está fallando bastante él perdona que me está fallando se entrecorta se entrecorta el sonido se me entrecorta sí pues es curioso porque yo el retorno aquí a través de de Discord estoy haciendo mi retorno a través de Discord para oír lo mismo que o sea lo mismo mi voz que la vuestra y yo lo oigo bien pero bueno es probable que vosotros no me oigáis porque veo que he tenido problemas con servidores aquí porque incluso YouTube no he conseguido enlazar con YouTube ayer lo hice ayer hice una conexión con YouTube perfecta y hoy no hay manera de hacerla no sé por qué motivo ni por qué razón pero bueno Buenas tardes chicos Nietz quería que comentaras un poquito lo que te pasó a ti porque lo tuyo fue un poquito de Poltergeist que te conectaste te intentaste instalar el nuevo programa y al final no conseguiste ni arrancar el X-Plane ¿no? No tuve que extragar una segunda una segunda versión del juego y ya está y en esa segunda versión no te ha pedido ningún dato ni ninguna cosa rara ¿no? No el código y ya está ya vale bueno pero no sé por qué ahora mismo lo que es el joke no me lo detecta el joke no te lo detecta no sé por qué a lo mejor será cosa de drivers cosa de no sé pero estás con la copia nueva ¿no? digamos la última exacto la versión beta de 1151 ya pues con la versión nueva del beta 51 el joke no me va no pues es posible que no sé si habrá que actualizar drivers o lo que habrá que hacer pero no funciona en teoría no se ha tocado nada en ese sentido sigue siendo lo mismo que el 1141 ahí tienes algo en el equipo es lo que antes comentaba ¿no? que cada equipo es un mundo claro claro sí sí ayer luego también tenemos los usuarios somos un poquito y no lo digo por ti ¿eh? Tony sí sí no sí sí perdón disculpadme que me llaman a la puerta sí bueno pues lo que comentaba lo que comentaba antes José Luis ¿no? cada uno tocamos aquí las cosas que que nos bueno que nos apetece sí sí cada uno toca porque es nuestro case play ¿no? para empezar entonces como como es un programa que da posibilidades de de tocar muchas cosas pues al final hay veces que que hay que hacer memoria ¿no? y como dice un amigo mío que igual me oye ahora hay que mirar cuando tenemos estos fallos hay que mirar por donde pasó el técnico porque tocamos todo tocamos todo lo que se puede tocar entonces pues es probable que mis problemas de sonido fueran por algo que toqué no lo sé es probable que a ti ahora tu yoke no lo puedas poner bien pues porque hay alguna configuración que bueno pues que está incorrecta es probable que tengas algún problema de drivers hay hay muchas posibilidades ahí entonces ya sabéis que aquí se enreda cinco horas y se vuela una entonces bienvenidos al club ¿no? si si no yo solo hice me descargo la versión beta de 1251 en la versión esta nueva y enchufe todos los mandos y no hay nadie que funcione bueno no y si o sea en el yoke lo que es lo que es subir y bajar lo que es subir y bajar los flash por ejemplo si no funciona y cuando lo doy a mover cuando lo doy a mover el yoke no pues yo digo vale pues me voy a calibrar el yoke calibro el yoke me lo detecta todo guay enciendo el avión me meto dentro y ya no gira otra vez ya 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 te queí perdonarme si todo eso no sé en una copia nueva recién instalada se me antoja una cosa un poco rara ¿no? pero bueno no sé que me corrija José Luis que es el experto en el tema pero es muy probable que X-Plane sea capaz de leer algo que tenemos por ahí escondido en nuestro ordenador porque en la otra en la otra copia que tengo o sea en una de los dos originales me decía que no tenía lo que me pasaba antes que no tenía poderes de administrador y tal y que no lo podía actualizar digo bueno pues me descargo una versión nueva que con esa versión si me lo puedes descargar todo las metas y todo es que es que sabes lo que pasa mira voy a ser sincero los de Microsoft están admitiendo cada pifiazo cada actualización que hacen y eso te lo puedo asegurar porque yo estoy en el hilo rápido de las betas o sea del programa Insider y no te puedes imaginar la cantidad de veces que tengo que estar echando para atrás el sistema operativo para poder seguir trabajando porque los CTD antes eran las pantallas azules ahora son verdes los Insiders bueno son constantes ¿sabes? muchas veces muchas veces es problema no es propio problema del simulador sino también es problema de Windows es que a mí a mí la otra vez cuando ya cuando ya la otra vez no sé no sé que me hicieron los de X-Plane porque fueron los de X-Plane que me cambiaron mi código de compra por una versión en Steam pero ¿y eso por qué? y luego claro cuando yo ir a actualizar me decía de que ese juego no lo tenía yo que ese clave no era la correcta y eso ¿por qué? luego les mando un mensaje a ver qué pasa aquí que yo a la compra compré con copia de esta digitalizada está directamente de XP a ver por qué me habían pasado a una cuenta de Steam si yo no lo había comprado por Steam o juego y así estoy y ahora cuando fui a otra vez a actualizarlo otra vez lo mismo o sea que está a ver de Steam es que no lo sé o sea la clave que yo tengo es la clave de X-Plane pero ellos van a dar una otra clave de Steam o sea yo ya tengo los dos juegos por Steam correcto y por el suyo ¿qué pasa? que en el suyo en el suyo antiguo cuando fui a actualizarlo me decía de que no de que no tenía permiso y tal que me pusiera en contacto con el servicio técnico digo joder otra vez lo mismo y dije bueno hacemos una cosa me descargo una versión nueva que con el código que tenía suyo de X-Plane ningún problema tengo las dos copias la 1141 y la 1151 pues no lo sé la verdad pero eso tiene más pinta de ser problema de Windows de permisos de escritura en el disco duro que otra cosa te lo digo por lo que me parece si perdonad perdonad que os interrumpa me alegro enormemente de que alguien por fin diga que todos los problemas de X-Plane no son de X-Plane porque aquí hemos comentado alguna vez que actualización que hace Windows actualización que te desbarata algo siempre y me alegro que que un experto en la materia me dé la razón porque yo parecía el loco de la colina cuando decía estas cosas no sé lo que tú antes estabas comentando y lo decías con respecto al X-Plane con respecto a los add-on pero es que todo es lo mismo es decir esto es un ecosistema donde cada día vamos metiendo cosas y resulta que hay cosas que como digo yo a la hora de comer hay mezclas que nos sientan muy bien y otras que saben de puta madre pero que luego nos revientan el estómago bueno pues con esto aquí pasa exactamente lo mismo podemos meter a dos que saben muy bien y todo lo que tú quieras pero luego el rendimiento se nos cae o incluso con la base yo con respecto a lo que antes comentaba de los del ecosistema de X-Plane a mí hay una cosa que tengo he tenido una guerra importante con ellos y es que la mina tiene que tomar un día una decisión y la decisión que yo por la que yo he abogado y por la cual siempre he presionado es que ellos deben de exigirle o una determinada calidad a los add-ons o por el contrario que cobren unos royalties y bueno y mientras ese perjuicio que genera ese add-on se revierta en un beneficio en la empresa que nos pueda proporcionar otro tipo de mejora pues vale pues pasaremos por ahí pero considero que es de muy mala imagen para X-Plane y Laminar en ese sentido lo que se permita que por ejemplo determinados productos y la mayor parte son a nivel estético o meteorológico que son simples cuatro líneas de comando de lúa se estén comercializando por 25 por 30 por 35 euros me parece vergonzoso me parece vergonzoso que encima estos productos de estos desarrolladores siempre terminan con fallos y no sean capaces de coger y dar una solución sino que se cogen desaparecen del mapa del org aquí también es responsable Nicolás el propietario de la tienda y al cabo de los 3-4 meses aparecen diciendo que han arreglado los problemas que han añadido no sé cuántas cosas que si ahora vamos a tener las nubes de no sé cuánto que si ahora vamos a pasar frío hasta con el granizo y resulta que va a ir que volver a pasar por caja el problema es que nosotros Laminar nos ha dejado tanto tiempo como digo yo en pelotillas y pasando frío que nos agarramos a cualquiera que nos vende el abrigo sea de lo que sea y así compramos Ultimate Weather XP compramos X Ambience compramos el otro que no me acuerdo como se llama que también es parecido al X Ambience que son comandos de lua etcétera etcétera es penoso que eso se permita como es penoso de que haya en el org por ejemplo avioncitos que incluso son todavía del X Play 9 y que estén a la venta o que tú vayas a comprarte un helicóptero y tú tienes un X Play 11 y que no haya ningún sitio sino que tienes que estar rebuscando entre las diferentes páginas para que no te sacas ningún aviso diciéndote que no va a ser compatible con el X Play 11 y que es un helicóptero de X Play 10 como también es una vergüenza por parte de Laminar el que no haga no obligue a las tiendas a que se le obligue los 15 días de desestimiento de la compra que tiene tanto la legislación europea como la legislación estadounidense es una vergüenza y eso al final termina empañando la imagen de la empresa y del producto Laminar debería de coger y ceñirse a generar una base de simulación y si bien quiere hacer eso entonces que apoye a determinados desarrollos de terceros llámese quien Viro llámese Sundog llámese quien sea o AstiSky vale HiFi y que provean de las carencias que él genera por su base de simulador pero estamos en un momento en el que no quieren dar determinada información no quieren dar acceso a determinadas partes del programa y en cambio ellos no dan la solución es decir por poner un ejemplo nosotros no hemos tenido nubes en 3D hace un montón de tiempo porque los desarrolladores no pueden escribir en las diferentes capas que tiene el escenario entonces no se puede generar ni siquiera el ver las nubes de que se vayan deshaciendo en el horizonte y que vayamos conforme vayamos viendo que vayan apareciendo otras en el horizonte y que por eso tenemos ese flaseo vale ni se pueden hacer por ejemplo el que las nubes dejen de rotar cuando pasas alrededor del avioncito en la nube entonces porque son partes de programación propia del simulador que no te la puedes saltar vale de hecho si quieres coger y hacer como hacen otros como pasa en Prepar externalizar algo y que se represente en pantalla también tiene sus limitaciones parece ser que esto con Vulkan ya voy a ser muy malo no sé si porque es una una programación nueva no saben y no tienen el suficiente control para mitigar o coartar el que puedan hacer eso parece ser que eso se ha saltado entonces podremos tener y así lo espero una Xenviro que sea accesible a todo el mundo y no con lo que existe hoy en día de que te consume entre 15 y 20 FPS que es una burrada podremos tener un Sundog vale que de hecho tenía también el problema de la cantidad de nubes que representaba de que pueda coger y pueda representar más cantidad de nubes pero vuelvo a lo mismo como también hay desarrolladores que son de andar por casa pues tú tienes que por ejemplo la actualización que hablamos de X-Vision ellos se creyeron que era tan sencillo como decir bueno daba problemas porque escribían sobre los shaders que existían los shaders que hay nuevos o que genera nuevos la 1150 son diferentes pero claro es que todos los parámetros que tú tienes dentro de la X-Vision que modifica el shader tienes que decirle ahora dónde están en el nuevo shader entonces ellos sacaron una historia de que escribía el shader con respecto al que había arrancabas a la 1150 te lo modificaba el shader y te lo actualizaba a la actual pero tú los parámetros que quieras modificar no te permite modificarlos ¿vale? es decir vuelvo a lo mismo son gente de que no se han empapado ni lo que es Vulcan ni cómo funcionan estas cosas y vamos a tener un largo recorrido y ya os lo digo o sea la 1150 cuando esté o la 1141 en nuestros ordenadores van a pasar bastante tiempo porque vamos a perder un montón de productos que bien por falta de interés no los van a actualizar y para poderlos disfrutar vamos a tener que seguir estando con ello ¿vosotros pensáis que existe la posibilidad de que parte de algunas de estas de estas mejoras en lo visual las pudiera implementar ya de entrada el propio programa es decir imaginaros que por ejemplo el tema de las nubes X-Plane 12 Rufino o el tema de las de las luces todo eso X-Plane 12 Rufino podría ir de raíz en X-Plane ¿no? eso es lo que eso es lo que alguna vez Carlos y yo hemos comentado y hemos sospechado BenSumni desarrolló un sistema de agua muy bueno tan bueno que estuvo trabajando con la gente de no me acuerdo como se llama el otro programa y que tiene un efecto del mar impresionante con respecto al tema de las nubes si hay quien enviro el programa que se quede trabajando en ello sé que en la X-Plane 12 van a mejorar la iluminación y van y vamos y o sea y aunque o AMD cambia el tema o o vamos a tener problemas la gente que tenga gráficas AMD porque va a hacer uso del Ray Tracing pero de una forma brutal el tema sombreado tres cuartos de lo mismo es decir yo considero que el X-Plane 12 si se consigue arreglar el tema con con Google para poder tener el tema del foto real a tiempo real y demás X-Plane 12 puede ser en lo visual lo mismo que hoy en día estamos viendo con con FS 2020 más las físicas más una mejor meteorología que la que tiene el FS 2020 que se está vendiendo muy por las nubes y la meteorología en lo visual es muy bonita pero en lo que es sentirlo en el avión y la interferencia que genera en el avión no tiene nada que ver es un es un bodrio la física de los aviones es un bodrio las turbulencias siguen siendo lo mismo que Prepar 3D es decir una cámara con una serie de oscilaciones repetitivas y del mismo grado de intensidad independientemente por donde pasa el avión si es una térmica de ladera si se está metiendo en una lube densa da exactamente lo mismo son los mismos tipos de turbulencia y demasiado exagerado incluso para los aviones de aviación general el modelo de vuelo sigue siendo lo mismo que teníamos en el FSX o en el Prepar 3D son modelos de vuelo generados por matrices limitadas es decir no son matrices ni de 50 por 50 ni nada no son matrices de 14-15 elementos y esas matrices te están dando una serie de condiciones muy fijos no tiene nada que ver por eso digo que X-Playing en ese sentido tendrá bastantes futuros y luego la otra parte del tema del fotorreal pues si es cierto de que la carga a tiempo real aunque los objetos sean genéricos en el FS 2020 hay para los amigos de Like Andy y al final todos somos más o menos amigos de Like Andy pues la verdad es que se agradece un montón pero que los escenarios que son detallados siguen la misma estructura que tenemos en X-Playing es decir descárgatelo enterito el escenario el fotorreal ya te lo estás descargando online y te toca poner determinados objetos el resto siguen siendo autogen o sea que el X-Playing 12 yo pienso de que están mirando muy de reojo FS 2020 ya sé que hay tres miembros de Laminar que tienen están como testers de FS 2020 y y al final sacarán lo bueno que tiene evidentemente ahí al hilo de lo que comentas yo creo que a Carlos se le habrá encendido la bombilla porque llevamos en los últimos las últimas tertulias en las que hemos hablado de X-Playing de FS 2020 bueno pues hemos hecho análisis pues muy muy parecidos al que acabas de hacer tú y y yo creo que cuando Carlos dijo eso de de que estos no están dormidos en los laureles sino que están trabajando en en lo que está por venir creo que corrígeme si me equivoco Carlos pero tú eres otro defensor de lo mismo ¿no? X-Playing va a implementar una serie de cosas y es evidente que lo va a hacer así y creo que si siguen por ese camino difícilmente va a haber un simulador que supere en este momento a a este que tenemos ¿no? ¿qué me dices? sí yo estoy de acuerdo contigo y aunando lo que comentaba José Luis Vulcan es una nueva etapa para el simulador para X-Playing pero esto lo va a obligar o sea X-Playing con Vulcan y X-Playing 2 en el futuro que vendrá permitirá que a la base como decía José Luis la atmósfera o sea las nubes el agua las luces sean mejores en X-Playing ellos mismos en X-Playing entonces si los desarrolladores después vamos a ver eso yo no estoy metido ahí adentro que como se va como si van a privilegiar uno algunos si Zundog y la gente de X-Envario van a estar más próximos y le van a dejar hacer eso pero como van las cosas X-Playing tendrá la capacidad de que el simulador por el mismo tenga una atmósfera propia sin aditivos entre comillas sin addons que funcione muy bien porque ya el paso obligado era pasar al Vulcan hay que recordar que el OpenGL es un sistema que te hace pausas y que no te permite hacer tareas simultáneas ellos escribieron todo el código y esto permite comunicar una punta Carlos eso es en la versión de OpenGL que ellos están utilizando OpenGL ha tenido bastante más desarrollo estamos con una de las primeras versiones de OpenGL yo estoy de acuerdo contigo sí claro también es el punto de que ellos escriben para tres plataformas que eso exige tiene sus limitaciones tiene sus limitaciones tiene sus cosas buenas porque no olvidan a Mac vamos a dar un golpecito a Microsoft porque saca pero eso solamente va a ser para Microsoft yo me quito el sombrero delante de láminas porque escribe para tres plataformas diferentes apoyaron la OVR a fondo y la sacaron la hicieron profesional ahora va mucho mejor y bueno ellos hacen eso con un pequeño equipo y eso se va a mejorar de una manera enorme y para completar lo que tú decías Rufino decirte es que el Microsoft tiene una publicidad un marketing pero que es terrible impresionante además de que gratuitamente los youtubers y los influencers toman eso para alimentar sus canales y vender algo que yo digo oye si tú lo pruebas y que lo desconocen que ni siquiera lo tiene que el producto no está terminado entonces lo que hemos tenido la suerte de conocer un poquito de volar de tener otros simuladores y yo volar con el flight simulador yo digo no no en físicas de vuelo la mina no tiene absolutamente nada que temer eso yo prefiero pero absolutamente volar un avión de aparte de la VR pero las sensaciones que te da el avión en 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 lámina es otra cosa la la textura de los aviones es otra cosa y yo yo bueno no he probado tanto la meteo pero Microsoft eso marca mucho lo que es la parte estética que dice la gente wow pero eso no es todo de la misma manera que es lámina es un videojuego exactamente es un videojuego y a eso ellos apuntan como está el código por eso tiene tú en un flight simulador en X-Plane no vas a tener el modo fácil o el modo difícil o el modo medio sino que tú vuelas el simulador y ya está lo puedes poner con más o menos textura pero el modelo de vuelo no se toca o lo dominas o dominas el avión no lo domina pero ellos apuntan a eso y a que indudablemente eso va a salir en consola al salir en una consola para un público no avisado no conocedor de simulación tiene que ser algo que vaya en rieles como era el pasado en el FSX yo no creo que se hayan cambiado mucho entonces la gente mucho cuando sale el producto que va a estar un poco decepcionado ya les llegará la hora pero yo pienso que el futuro de lámina va a ser brillante porque aquí han dado han puesto una base importante y seguro que le va a permitir mejorar lo que tanto esperamos que es el escenario con lo comentaba José Luis tiene que buscar un acuerdo con una empresa importante para que puedan obtener esa data y después eso es cuestión de tenerla almacenada para que tú la puedas recibir vía streaming o sea vía una conexión rápida eso es una técnica que 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 suministrar eso y que eso se negocie eso de repente va a cambiar el modelo y después todo lo que es las luces las nubes el sol la humedad la lluvia con la base que tienen ahora deben poder hacerlo tienen que tener un nuevo código y ellos lo harán solos y o de repente lo harán ayudado ok a ver yo yo vengo del mundo de la televisión ¿no? entonces cuando se habla de OpenGL de las limitaciones que tiene OpenGL y demás yo discrepo bastante porque conozco la cantidad de software que hay para hacer efectos en la televisión la velocidad a la que trabaja esos programas la cantidad de datos que mueven pero hay que pensar de que se están moviendo archivos de vídeo que son 27 gigas 45 gigas es decir la facilidad con la que lo mueve OpenGL y OpenGL no es ninguna plataforma o sea vana o anticuada además simplemente que la minar durante muchísimo tiempo se ha estado mirando el ombligo vería lo que había en la competencia ADCS no le hacía caso porque era un espacio o sea tenía un terreno limitado o sea un espacio de terreno limitado que si los Balcanes que si tal y luego por otra parte veía y que era un simulador militar y que por la otra parte el otro digamos así la competencia que tenía legalmente que es Prepar no puede acceder al usuario final aunque llega vale pero si leemos y se hiciese una denuncia no se podría ninguno de los que tienen hoy en día Prepar la inmensa mayoría el 90% debería de poder tener Prepar instalado en su equipo vale porque tiene que ser estudiante o tiene que tener una licencia y tal en fin entonces yo no lo he considerado en ese sentido la mina siempre se ha estado mirando en el ombligo cuando se le ha pedido mejora estética diciendo de que estaban mejorando el modelo de vuelo y que su historia era otra evidentemente ellos han estado haciendo una serie de hardware y de software para aplicaciones a la vida real para la aviación real vale y militar también correcto y ese era el dicho de mercado que él quería hacer es decir el simulador en sí lo bueno que tiene y los perjuicios que tiene es porque es la base en la que ellos realizan las pruebas para esos productos que ellos utilizan luego para la vida real y eso habla muy bien de la base como simulador respecto a FS 2020 el modelo de vuelo y X-Plane yo no voy a decir que el modelo de vuelo de FS 2020 sea bueno o malo no la estructura que tienen los modelos de vuelo de FS 2020 es la misma que la que tiene un simulador de tres ejes que por ejemplo pueda tener Airbus vale es decir ellos generan una serie de matrices y esas matrices ellos ponen una serie de condicionantes y una serie de valores para que en cada circunstancia el avión tenga un determinado comportamiento en cambio en X-Plane lo que hacen es que en vez de poner esos valores han generado digamos así una formulita y con a través de esa formulita es con la que se sacan esas series de valores vale cuál es mejor y cuál es peor pues bueno la fórmula dependiendo de la ajustada que esté a esas condiciones será muy buena y la matriz digamos así de datos será muy buena dependiendo de la cantidad de escenarios que pueda representar entonces no es que un sistema sea mejor que otro el problema de uno y de otro es el desarrollo o la aplicación que haga el desarrollador a la hora de hacer el determinado modelo el determinado avión que lo aproveche por ejemplo podemos tener ahí el ISEG vale con los comportamientos que tiene las físicas que tiene y por ejemplo podríamos tener el PMDG de la versión 2.4 que fue la que yo hice una una comparativa en la cual le demostraba de que no tenía el PMDG ni la más mínima distancia o sea la distancia era abismal en cuanto a las características del modelo de vuelo con respecto al ISEG estando el ISEG muy alto y el PMDG muy bajo cuando lo estaban vendiendo en cuanto a sistemas se demostró también de que el PMDG tenía muchísimos botoncitos que pulsabas encendía la lucecita y ahí se quedaba el tema entonces no es las capacidades que tenga un simulador u otro que las tienen y muy altas es el aprovechamiento que haga cada desarrollador de ellos y herramientas hay herramientas tienen sí efectivamente la orientación que le dé cada uno al producto que quiere sacar pues es muy diferente hay gente que hila muy fino como he dicho antes y hay gente pues que es un poquito más bueno pues está un poquito más digamos atrasada ¿no? en algunos casos yo diría que hasta obsoleta porque el hecho de que hoy en día todavía tú puedas caer en la trampa de poder instalar si no eres una persona muy abezada en el tema poder instalar algo que tiene más años que el arca de Noé pues bueno y que igual funciona ¿eh? ojo que igual te instalas una cosa de X-Plane 10 y funciona perfectamente pero bueno la inmensa mayoría de las veces suele ser que no entonces como digo hay gente que bueno pues que que sigue avanzando sigue sigue investigando sigue mejorando y otros que pretenden seguir viviendo pues de las bueno pues eso de las copas que que le dio el generalísimo en su día ¿no? y no no es que esto no para esto no para no para esto estamos hemos vivido por lo menos la gente que que estamos aquí compartiendo canales desde hace pues 3-4 años estamos viviendo un desarrollo que es prácticamente mensual si no semanal ¿no? que si la beta tal que si la beta cual que si la has probado que si no la has probado que mira esto que a mí me va bien que a mí no me va bien joder hemos vivido un desarrollo pues casi a tiempo real ¿no? y ahora con este nuevo salto yo creo que nadie puede decir ah bueno mira yo aquí me quedo ¿no? bueno pues si aquí te quedas pues pues como decimos aquí agur ¿no? que te vaya bien pero lo que esperamos todos los usuarios es que toda esta gente siga aportando lo que lo que necesita el simulador si el nuevo simulador ya tiene cosas de entrada pues maravilloso yo creo que va a ser así yo también estoy de acuerdo creo que va a ser así pero así y todo bueno pues habrá cositas y habrá detallitos que igual pues el cerebrito de turno pues es capaz de ofertarnos ¿no? de ofrecernos otra cosa diferente es si es un tío que vive de ello y necesita cobrar por lo que hace o es un aporte pues a fondo perdido pues porque es un defensor a ultranza del software libre y de historias parecidas ¿no? al final son cuestiones filosóficas pero que esto tiene que seguir avanzando y que el que se quiera sumar al carro pues va a tener que seguir apretándose los machos es evidentísimo no sé lo que tardará ahora en en salir una una beta con las correcciones porque en mi caso por ejemplo ha habido un par de errores que ya ya los he reportado ¿no? y me imagino que ahí en en la minar hay gente que se está ahora mismo devanando los sesos con todo lo que les está llegando ¿no? todo ese feedback hay que canalizarlo de alguna manera y los que sois conocedores de cómo funcionan estas estas empresas de desarrollo informático o bueno o la o como alguna vez nos ha comentado Carlos ¿no? ¿cómo funciona en general una empresa en Estados Unidos? ¿no? ¿con qué plazo se trabaja? ¿con qué técnicas se trabaja? ¿te dan el trabajo el lunes y para el viernes tiene que haber un determinado resultado? en fin todo eso yo creo que que en poquitos días vamos a ver mejoras a muchas de esas demandas que les van llegando estos días ¿no? no sé cómo lo ves Carlos yo pienso que que sí o sea en otras ocasiones lo hemos visto o sea un ellos han sacado una beta la 1.50 beta 1 es muy probable que con el retorno que le vamos a dar a los usuarios haya una o dos betas futuras de aquí a una semana o unos días antes de llegar a una release que será tal vez estará hablando de 15 días tres semanas no lo sé eso depende del volumen de trabajo que tengan ellos y de las cosas que tengan que corregir ya esto funciona o sea el volcán funciona pero hay que que corregir una cosa eso es una cosa una cosa es que saquen una release que ellos de manera este profesional les diga bueno nuestro programa funciona y siempre habrá un bug eso la gente tiene que guardarse en la cabeza que aunque sea un release habrá todavía en una situación dada que el programa no se puede pero que de alguna falla eso todo programa lo tiene pero la release saldrá el gran debate está en saber cuáles productos van a ser actualizados para que funcione con vulcán si lo harán o no aparentemente si corrigen el bug que tiene de desactivar el vulcán eso no tendrá problema porque yo pienso que láminas se cuelan las espaldas con esto dejando esa casilla allí funcionando que tú desactives pero bueno tú quieres utilizar tú quedarte sin vulcán pues vuela sin vulcán desactiva y ahí tienes todo tu plugin para que no me vengas llorando a mí y los que y los que tengan quieran quedarse con vulcán que les vaya bien y que les va a ir bien cuando tenga una versión un release y que tenga la suerte que algunos plugins sean autorizados tú puedas utilizar o sea yo pienso que vamos a ver esas dos partes del usuario que van a cohabitar cuando la 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 1150 51 esté tenga un release porque tendrán esa posibilidad de desactivar esa opción y van a satisfacer a esos dos clientes pero yo como tú y como decíamos yo espero el futuro yo quiero yo quiero que 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 vengan a 12 lo antes que se pueda para que para que el simulador sea un mejor y más realista y más bonito pues eso es lo que yo creo es que yo creo que ahí está ahí es donde estriba el error de de láminar el láminar debería de haber cogido y haber obligado a que el paso a Vulkan hubiese sido obligado no tener la opción de de cohabitar OpenGL y Vulkan porque de esa manera está haciendo de que muchos desarrolladores se aplatanen y digan no pues sigue trabajando con la 1150 no sé si ellos deben haber cogido bajo mi punto de vista haber dicho 1150 según la legislación y o sea y el tema de no sé cómo se llama pero bueno según la norma de que viene cuando uno pone la venta un producto tiene que darle vida hasta esa serie de ese producto entonces si ellos dicen que Vulkan por completo hubiese sido la 1150 están obligados todos los desarrolladores que vendan un producto para X-Playing 11 de modificarlo a Vulkan para que sea posible el uso en la 1150 si hacen Vulkan solamente usar el simulador que no cohabite con OpenGL en la 12 habrá mucho lo que antes comentaba yo habrá muchísimos usuarios que nos quedemos en esa 1150 o incluso en la 1141 para poder seguir aprovechando pues por ejemplo aquí nosotros le damos mucho a los ELOS ¿no? Sí, claro Dreamfoil tiene ahí helicópteros que los tiene muertos desde el X-Plane 10 el HB300 lo tiene muerto ahí desde el X-Plane 10 o lo pones en marcha con el motor arrancado o no hay manera de que se ponga en marcha y han tenido tiempo de corregir ese problema han tenido tiempo entonces hay otros por ejemplo que se siguen vendiendo por ejemplo el Kawasaki el BK117 que era una versión de X-Plane 9 se modificó para la X-Plane 10 y se sigue vendiendo está seguiéndose vendiéndose ahí hoy en día es decir Laminal debería haber cogido y haber mirado un poquito por sus clientes por sus usuarios y haber presionado a los desarrolladores a tener que dar un paso adelante bajo mi punto de vista pero bueno ellos volvemos a lo mismo el simulador ahora están viendo cosas que antes no veían porque ellos tenían un nicho de mercado con una gran una maravillosa comunidad que se dedicaba a hacer add-on de forma gratuita de forma desinteresada y porque a todo hay que decirlo o sea nosotros tenemos la virtud de tener ahí gente como un TDG que prácticamente hay cualquier aeropuerto que queramos sí con textura generica y demás pero los aeropuertos están bien puestos con las pistas bien representados es decir eso es un valor añadido que tiene este simulador que yo siempre lo he dicho para el que entra en el mundo de la simulación es el simulador más barato que puede tener en la versión del X-Plane 11 se incorporaron una serie de aviones por ejemplo la C-90 que con un amigo que tengo que es piloto que ha volado mucho la C-90 y la B-200 y sinceramente es que la de Foul le da 10.000 vueltas a la de Carrenado están años luz en programación y en sistema entonces son cosas que uno debe de plantearse y muchas veces por ejemplo son cacharros que ni los vemos o que ni los usamos está ahí por defecto ahí se queda parece que no es bueno porque viene con el propio simulador y son cosas de que deberíamos de coger y de empezar a analizar y obligar a láminar a que tomase una serie de camino que hoy en día por ejemplo no lo está tomando deberíamos de obligarle a que mejorase el tema estético que es lo que yo creo que van a hacer ¿vale? que es lo que yo creo que van a hacer pero al mismo tiempo no descuidar ni dejar lo que ha hecho que X-Plane llegase desde una versión 7 a la que estamos hoy en día ¿no? es decir el ser un sistema abierto a la comunidad que la gente pueda cambiar cosas del programa y con lo que antes decíamos la virtud de estar en tres plataformas que para mí es un perjuicio ¿vale? más en los días en los que andamos porque si el simulador estuviese en Linux de forma gratuita o sea una plataforma de Linux es fácil de instalar en Windows en Mac y se podría lo podría tener y tendríamos incluso mejor rendimiento ¿qué señor? el tema es ese ¿no? que láminar debería de coger y ya de una vez agarrar el toro por los cuernos y obligar a decirle a los desarrolladores por qué camino tienen que tirar no sé si ahora habéis visto lo que pasa con el Tolís con la 319 que se queda abandonada el desarrollo del Airbus la 319 de Tolís un avión que no sé cuánto tiempo estará en el mercado pero no creo que lleve año y medio ¿vale? porque han sacado el A321 y bueno le van a meter el FMC y ahí se queda el avión no se sigue mejorando láminar debería de apretar en ese sentido yo quiero desarrolladores como los de PMDG que aunque tú pagues un valor añadido de un producto de 160 euros tú ves de que sigue modificando y actualizando y mejorando ese producto en no que coges ese producto y se queda ahí en el cajón del olvido José Luis permíteme una cosa yo estoy 100% de acuerdo contigo no sé por qué no lo hace mira te voy a citar este caso que vamos a hablar de nuestros amigos de la famosa empresa carenado yo compré hace un poco más de dos años un Cirrus SR20 ¿ok? de carenado donde yo en las características decían que el avión era compatible con VR y cuando yo pongo el avión resulta que parcialmente era compatible con VR o sea que ahí mintieron un poco ahí hay una responsabilidad de lámina porque lámina es la vitrina alguien que fabrica pero tú vas a ver a lo que voy el hecho es que yo les escribo a carenado y muchos estos usuarios les escribieron a carenado exigiéndoles que hagan la actualización de los productos de los productos que le hemos comprado que se le hemos pagado al precio sin discutir y ellos me dijeron a mí en un mail hace dos años si efectivamente todos nuestros productos vamos a actualizarlos a VR tenga paciencia pero lo vamos a hacer estamos dos años después y no ha sacado ninguna actualización resulta que hace una semana o 15 días yo veo que carenado saca un nuevo producto el mismo avión o la misma nomenclatura pero dice que lo hicieron en el 2020 pero es el mismo producto el otro no está es el mismo simplemente las mismas texturas porque yo comparo entonces yo veo y me lo estáis vendiendo entonces claro yo recordando que la discusión que hemos tenido tú y yo en privado yo le escribo un mail a lámina diciéndole que yo estaba bastante molesto que le explico la situación y me quedo sorprendido de que mi producto ellos colocan un nuevo producto en ventina que se llama exactamente igual que este de pago y el que yo tengo no me han actualizado tú sabes lo que me dijo lámina nosotros le recordamos que nosotros no somos desarrolladores nosotros lo que hacemos es vender es la responsabilidad o sea yo tengo razón pero vas por eso entonces yo digo bueno entonces yo no yo no o sea yo peto y lo digo aquí no sé si me estás escuchando en la página en youtube de 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 cadenado yo los ataqué como otras personas diciéndoles que eso era un insulto que nos estaban haciendo que todos habíamos comprado ese producto y nos sacamos uno nuevo que tenemos que pagarlo y que yo no yo no yo no comercialmente si me dijera bueno señor pagué 10 euros 15 euros porque tuvimos que hacer el nuevo código eso es comercial pero que yo tenga que comprar un nuevo avión y que te hayas burlado de mí de no hacerlo eso yo no lo soporto y estoy de acuerdo contigo que láminas se vende lo solo y diga no no yo lo que hago es vender yo no yo no desarrollo entonces si tienen una responsabilidad pero no quieren asumirla y eso no está bien eso a mí no me agradó que lo diga o sea que yo estoy en fase con lo que tú decías si a tres participantes de 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 láminas le hiciste la siguiente comparación le dije mira esto es lo mismo vosotros es lo mismo que una televisión vosotros sois la CBS y yo soy una productora pongo un producto como productora en vuestra CBS que vosotros la emitís y estoy cagándome las muertos de fulanito diciendo tales mentiras no sé qué no sé cuánto al final las denuncias vienen a mí y a vosotros por publicarlo es decir es exactamente lo mismo es decir el producto la imagen del X-Plane de láminar se ve empañada por la calidad de ese producto por el engaño que realiza esa empresa porque es un engaño lo que ha hecho Carerado con la SR22 y con otras tantas ¿vale? entonces el láminar debe de coger y decir mira perdona tú no me vas a usar a mí para beneficiarte y machacar a los que son mis clientes eso era la postura que debería de coger láminar pero ya no solamente es láminar es al final a fin de cuentas según la legislación al que les tenemos que pedir cuentas es a la tienda a la que nos vende el producto ¿qué ocurre cuando nosotros cogemos y nos venden un producto que no está de acuerdo con lo que no han estado vendiendo y que incluso lo han puesto por escrito en la página de los RG con las características y le llegamos y le decimos oye que esto no es así lo primero es que si lo pones en los foros te borran los mensajes después te cogen y te amenazan incluso te pueden llegar al baneo ¿vale? entonces yo llevo muchísimo tiempo diciendo de que los usuarios deberíamos de coger y de agruparnos y porque hay muchos youtubers a los que les regalan los avioncitos y para ellos todo es divino todo es precioso todo es vicio claro te lo están regalando ¿vale? a mí tengo un conocido ya no amigo que como le mandaban los aviones él hacía una maravillosa prueba de vuelo era tres aterrizajes y tres despegues y decía este avión vuela muy bien parece que el muchacho en la realidad tenía 50.000 horas de vuelo con ese cachorro para compararlo y decir que ese avión volaba bien pero bueno eso es todo subjetivo el caso es que los usuarios deberíamos de tener una asociación y que cuando ocurre este tipo de cosas hacer una denuncia colectiva y machacarlos o sea no puede ser de que yo me encuentre con un problema con el señor Sam Cameron ¿vale? y que tenga que porque el señor vive en Florida y se apoya en la distancia y la internacionalidad del producto y todo el rollo yo tenga que tirar de un conocido que tengo viviendo allí y que encima tiene pasta para meterlo en lo que nosotros conocemos como acto de conciliación y para que el tío se eche a temblar que diga ostras este tío que vive en una mierda de ciudad de 12 kilómetros cuadrados viene a por mi pescuezo y se baje del burro y diga pues lleva razón toma te doy esto te doy esto y te doy esto es que es muy triste pero también estamos que los usuarios decimos no nos vamos a meter en un pleito por un producto que cuesta 35 euros o 60 o en el peor de los casos 90 ¿vale? no nos vamos a meter pero es que esos 30, 60, 90 multiplicado por 100 200 personas a las cuales se les engaña aparte del perjuicio que les genera al producto de láminas ¿vale? a ellos les suponen una buena estafa la que nos han hecho y hay productos ahí en el mercado que yo considero que han sido una verdadera estafa al público ¿alguien me puede decir Xenviro si alguien la ha podido utilizar desde que salió la primera versión pública? ¿alguien me puede decir el Ultraweather XP si alguien la ha podido utilizar sin ningún tipo de error desde que salió la primera versión pública? ¿cuántas veces se ha pasado por caja el Ultraweather? porque yo he pasado tres veces por caja o por ejemplo hablando de que había Tion y de Sun2 el SkyMath Pro ahora la última versión la 481 es la única que por rendimiento te permitía hacer uso de ella en el simulador todas las anteriores eran imposibles utilizarla y te vendían el producto con unas características estoy diciendo es para este tipo de equipo para tal gráfica para tal microprocesador pues luego no funciona y nadie se le exige ningún tipo de responsabilidad Laminar debería de hacerlo pero si Laminar no lo hace los usuarios deberíamos de tener una asociación o algo que nos respaldase y no lo hay por desgracia no lo tenemos si quizá la filosofía a ese nivel por parte de un de un una empresa como Laminar que no voy a decir que es exclusivista pero casi si quieres no hay muchos simuladores desgraciadamente en los que poder volar y bueno Laminar yo creo que en este momento es indudable que es la referencia creo que deberían de ser un poquito más selectivos por lo menos a ese nivel y procurar una serie de protecciones a los usuarios porque yo entro a volar en X-Plane yo no entro a volar en un avión de lámina o sea de de carenado o de o de lo que sea me da igual yo entro a volar en X-Plane no entro a volar en carenado carenado es algo de lo que yo he hecho mano para para volar en X-Plane pero coño X-Plane ya tiene aviones y tiene hasta un helicóptero que bueno el pobre es como es pero se puede volar en ese helicóptero y se puede volar en la en la en la en la en la Cessna X-Plane y hombre preferimos la de Airfoil Labs pues sí pero si Airfoil Labs hace una mierda pues lo que tiene que decir X-Plane es a mí a mí no me no me jorobe el invento que yo lo que pido aquí es respeto yo le dejo a usted que entre en mi casa con su producto pero joder no me llene la casa de mierda ni me monte pollos aquí porque a los que está perjudicando es a gente que ha comprado mi simulador creo que eso debería debería de ser así si yo me compro un un Peugeot y todos sabemos ahora que los motores de Peugeot pues pueden estar en diversos vehículos porque eso va por stocks de fabricación pues tú puedes tener otro coche y tener el mismo motor que yo y no ser un Peugeot pero claro esa esa marca no va a permitir que Peugeot le venda le venda una mierda y colocarle a su coche una mierda porque lo que tú vendes es un logo y lo que tú vendes es una marca y lo que tú tienes ahí es un prestigio que es lo que tienes que cuidar entonces yo desde ese punto de vista sí creo que estamos un pelín huérfanos a ese nivel no sé si con las novedades que se prevén a a futuro todo esto se puede amarrar un poquito mejor yo creo que hombre quizá debería de haber abierto un canal de sugerencias a ese nivel y los los usuarios de X-Plane deberíamos de sugerir por lo menos ¿no? cuáles son nuestros mínimos ¿no? joder que no se venda un producto que yo no puedo volar en este simulador yo tengo el X-Plane 10 joder claro pero no lo he instalado desde hace 5 años ¿por qué? joder porque tengo este tengo el 11 entonces yo ahora me equivoco como me ha ocurrido me equivoco me compro un helicóptero y resulta que no lo puedo volar ¿por qué? pues porque no está capacitado para volar en X-Plane 11 y la publicidad pues lo dirá en la letra pequeña porque en la grande no lo ponía entonces yo que soy una ansia viva voy lo veo y me lo compro y resulta que no lo puedo volar no sé qué hacer ahora sugerirme algo si lo regalo a las hermanas de la caridad o no sé es que no sé qué hacer con eso ¿no? y meterme en una bronca con estos tíos pues me parece un poco bueno no voy a decir no voy a decir ridículo porque cuando uno reivindica sus derechos no está haciendo el ridículo pero es pegarte contra una pared porque lo que te van a decir es oye tú no sabes leer pues haber leído ¿no? ya pues sí no te voy a discutir que el error es mío pero si a ti no te dejan vender un producto para para este simulador que no se pueda utilizar pues yo no caigo en esa trampa ¿no? y y creo que ahí habría que vamos deberíamos de exigir como consumidores algún tipo de protección ¿no? ya digo que es probable que a futuro todo esto cuando cuando los señores de Laminar creo creo yo desde mi punto de vista que se están centrando ahora en su producto porque porque ya tienen otro que que les está soplando en la oreja aunque no tenga nada que ver yo creo yo creo que ahora sí que que va a haber o sí que puede haber ahí una serie de cambios ¿no? en cuanto a exigir unos mínimos exigir un vamos que hay que pasar una línea de corte y si no pues tu producto pues no no te lo voy a homologar ¿no? por decirlo de alguna manera por muy libre que sea esto joder yo con todos mis respetos ¿se puede volar un globo aerostático en X-Pain 11? sí joder pero si me haces un globo aerostático coño ten un poquito de vergüenza torera y hazme una cosa digna ¿no? ponme por lo menos el instrumental que lleva un globo ¿no? pónmelo que yo pueda manipular algo allí y no me vendas un globo de feria con una canasta porque eso porque eso es de chiste ¿no? entonces yo creo que a niveles comerciales ahí sí que deberían de proteger un poquito al verdadero usuario que es el usuario de X-Pain ¿no? lo otro yo ya veré si compro en ISEG o compro en o compro o me instalo algo de TDG o de PMG o de lo que sea esa es una lección mía pero lo que yo ponga en el simulador tiene que funcionar y si no funciona pues no se puede vender señores por lo menos tengan un poquito de decencia ¿no? un poquito de respeto por el por el usuario bueno y ya para cerrar esta tertulia que ya a lo tonto ya llevamos casi dos horas vamos a a resumir un poco brevemente cada uno de vosotros por favor en cinco minutillos diez minutillos máximo a ver si somos capaces de de dar un una orientación a la gente que empieza a probar esto en el sentido de que es lo que se va a encontrar y que tenemos a futuro ¿no? Carlos bueno eh bueno primero que fue decirle que ha sido un gran gusto como siempre compartir contigo y con José Luis una primera pero bueno hemos siempre hemos tenido discusiones muy ricas en privado en el canal y ahora la hemos tenido en tu en tu en tu emisión la tertulia con Rufino el consejo es que dado el hecho de que la beta tiene ese problema de aparentemente la actual de poder regresar desactivar el 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 vulcan si la quieren probar lo mejor es que tengan una segunda copia eso es lo mejor lo que yo le aconsejo es tener una una segunda copia donde puedan probar trastear y ver cómo les va y y eso sería el primer consejo y lo otro visto la perspectiva es que la mina le han dado un paso adelante muy importante para la para la VR por lo menos que yo soy para para los usuarios de AMD no hablamos mucho pero los usuarios de AMD aparentemente se ven ganar en performancias de performancias de 80% hasta 100% o sea que eso es bueno para esas personas que tenían que habían comprado esa carta gráfica y que y ya simplemente ellos yo les invitaría a que lo probaran porque van a haber una mucha mejora tenemos el problema con los addons pero ya lo dijimos que habrá que esperar a ver cuál va a ser la política de esa gente de saber si las actualizan o no hacen nada y el futuro el futuro se anuncia muy interesante o sea en este año y en el año que viene con con X-Playing 12 mucho más que va a tener más en cuenta todo lo que es el ambiente la parte estética que la reclamamos y la mejora de los escenarios entonces este yo quedo siempre bastante optimista me da más ganas de volar todos los días porque me encanta hacer simulador y no hace sino mejorar José Luis pues bueno yo partiendo de de un usuario de que he pasado por todos los simuladores puedo decirle a la persona que esto es como cuando uno va a comprar un coche que una cosa es lo que uno quiere y lo que uno busca y luego otra cosa es lo que uno se encuentra y a lo que uno puede acceder ¿no? entonces bajo ese punto de vista yo siempre digo que X-Playing tiene una gran ventaja que es que tiene la versión demo para hacerte una idea de lo que te va a dar el simulador de cómo va a rendir en tu equipo de hecho la demo puedes actualizarla a la 11.50 y es uno de los consejos que le doy a la gente que lo pruebe en segunda parte también diría que ahora mismo es el único simulador de que te va a transmitir sensaciones es decir FS 2020 cuando salga espero que cambie mucho lo que diga ahí porque me gustan mucho cosas que veo pero veo muchas carencias no tiene sensaciones de vuelo X-Playing te da sensaciones pueden ser acertadas o erróneas pero te transmite sensaciones que es de lo que se trata la 11.50 a mí me parece un gran paso con respecto a Vulkan pero después de haber expresado los temores que tengo yo le aconsejaría a la gente de que no cogiese no comprase ningún addon ahora mismo que no compre ningún addon y porque el problema que hay en X-Playing es que los desarrolladores siempre se atan a lo mismo es decir es que este producto era para X-Playing 11 no tiene por qué funcionar en X-Playing 12 entonces hay que saber o habría que difuminar a ver dilucidar hasta dónde va a llegar el X-Playing 11 si no va a salir a largo plazo no es interesante el realizar ningún tipo de compra es preferible mantenerse lo que uno tiene hoy en día disfrutarlo y esperar a hacer el desembolso económico cuando salga el X-Playing 12 con los addons ya actualizados y por lo demás pues bueno pues simplemente que no hay que ser cobarde hay que probar que a lo mejor te puede salir un póster gay como en mi caso que yo estaba con estaba con casi 40 FPS en con la 1141 metí la la 1150 subí hasta cerca de los 70 y cuando he vuelto a la 1141 sin con la misma instalación estoy por los 57 58 FPS o sea que no sé lo que habrá pasado en las tripas del simulador pero hay veces que nos llevamos gratas sorpresas que también hay que decirle que es muy bonito el poder estar disfrutando de las actualizaciones constantes de un simulador ve como va evolucionando con sus problemas y con su acierto porque te hace sentirte parte de ellos y para los buenos y para los malos y siempre la cercanía que se tiene con algunos desarrolladores no se tiene en otras plataformas como FSX o Prepar3D hay muchos desarrolladores muy buenos en X-Plane que están ahí para escucharte para ayudarte y para incluso implementar cosas en sus aviones que tú le dices que serían interesantes y eso también forma parte de X-Plane pues sí yo abundo en ese tema si X-Plane a mí me ha demostrado diferencia con otras plataformas precisamente es esa que cuando yo he pedido ayuda ha habido desarrolladores desarrolladores que me han ayudado me han atendido y a los que desde aquí pues tengo que agradecer públicamente esa diferencia que tienen con los usuarios de hecho bueno yo empecé a enredar con los helicópteros pues porque vi volar en helicóptero a un conocido desarrollador de aquí de la casa en fin ya me imagino que ya os habéis imaginado de quien estoy hablando sí un rollo el tío efectivamente un tío muy un enrollado un tal Javi bueno pues a lo que voy lo que se nos abre ahora mismo delante es una ventana nueva otra vez volvemos a a ponernos las pilas y como suelo decir siempre en plan de cachondeo pero es cierto al 100% aquí ya sabéis que a los de X-Plane nos gusta mucho volar pero no nos queda más remedio que enredar y enredar y toquetear y bueno esa es parte de la gracia de este programa las posibilidades que nos brindan para tocar cosas es grande y bueno ahora mismo se nos ha abierto una nueva ventana para poder seguir probando cosas vamos a asistir a bueno pues a nuevas implementaciones a gente que se va a tener que poner las pilas y dentro de muy poquito probablemente vamos a tener un nuevo simulador con con bueno pues con otro salto cualitativo recomendar a la gente que pruebe si tiene posibilidad de probarlo que lo pruebe que reporte los los bugs y los problemas que tenga porque eso va a ayudar a los desarrolladores a continuar con ese desarrollo y bueno para terminar ya seguir volando seguir volando ser buenos portaros bien seguir con el confinamiento no deis mucha guerra a los que estamos trabajando en la calle bueno y si tenéis algún problema pues para eso estamos y sobre todo disfrutar de X-Plane estamos en Discord estamos en Ibao estamos en Batsim estamos en en el FFS se puede volar en red se puede volar solo pero volar volar hijos míos volar que volar es muy bonito bueno pues agradecer a los tertulianos que hemos tenido hoy aquí a Jatar José Luis muchas gracias a Carlos a Radio Sabines a Niet que también ha estado un rato aunque ahora está muteado y a todos los que nos habéis seguido en el directo pues sí, sí, estoy estoy, estoy ah, está aquí está aquí no sé si querías aportar algo más Niet querías decir algo no, no la verdad la verdad es que no vale la verdad es que no bueno pues de todas maneras muchas gracias por acompañarnos a todos los demás pues gracias por vuestra atención y si queréis aclarar cualquier cosa queréis hacer cualquier consulta pues aquí estamos rodeados de gente que tiene mucha experiencia que sabe mucho sobre estas cosas y no dudéis en preguntar porque todavía no conozco ningún caso en los que alguien haya hecho una pregunta y no se le haya contestado en la medida de las posibilidades y bastante rápido así que aprovecharos de estos monstruos que hay por aquí pululando y sacarles el jugo un abrazo amigos y que el confinamiento os sea leve agur hasta luego gracias chao chao chao